¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo solucionar error. Este elemento ya no está ubicado como borrar. En el escritorio de Windows, da clic derecho y desde nuevo selecciona documento de texto. Abre este archivo y allí vas a pegar las líneas que te dejamos en la descripción del vídeo. Después de esto, desde Archivo da clic en Guardar como. Allí, en el campo Tipo, selecciona Todos los archivos. Asigna un nombre seguido de la extensión .var. Pulsa en Guardar. Cierra el archivo. Finalmente, arrastra el elemento con error a este archivo .bat. En un momento verás que se elimina sin errores. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!